Sí, cuando sea mayor me gustaría estudiar medicina. Y me gusta volar y me gustaría sentir la sensación de la caída libre. La jubilación está muy lejos todavía. ¿Puede mirar? ¿Has pensado ya en tu futuro? Nosotros sí. En BBVA somos expertos en ayudar a nuestros clientes a planificar su jubilación. Ven y compruébalo. Me llamo Sergio Martínez, tengo 36 años. Acuérdate de tu futuro. Gracias.